La buena ayer, sin duda, una de las muy buenas noticias fue esta que tiene que ver con la posibilidad de que Bolivia empiece a exportar energía eléctrica. Se trata de una energía limpia, una energía renovable, ¿no es cierto?, que, bueno, pues es sin duda un horizonte muy amplio, muy prometedor el que se abre a partir de esta experiencia. Para conversar de este tema, hoy estamos con la grata visita de Ronald Beizaga, que es el vocero del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. ¿Qué tal? Un gusto, Ronald. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a tratar de aprovechar al máximo aquí tu presencia para que nos cuentes todos los pormenores de esto y, naturalmente, poco la perspectiva, el horizonte que se viene ahora en los próximos años. Bienvenido. Gracias, gringo. Es un placer estar en tu programa. Un saludo a toda la audiencia. No siempre se tiene la oportunidad de dar buenas noticias, ¿no? Normalmente suelen ser más negativas y ahora es un placer estar con estas buenas noticias. Buenísimo. Ronald, te propongo, arranquemos con un material, con una nota especial que ha elaborado nuestra compañera María Luz Baca respecto a este tema. Así que, bueno, en ella vamos a ir un poco poniendo en contexto el tema, ¿te parece? Excelente. Les dejo entonces. Es María Luz que firma esta nota vinculada justamente a la buena noticia que se generó ayer. El día de hoy prácticamente se han iniciado operaciones en el marco de un proyecto de interconexión de energía eléctrica con la República Argentina. Un anuncio hecho por el gobierno del expresidente Evo Morales en 2014 poco a poco se hace realidad. El lunes 13 de marzo, Bolivia dio inicio a la exportación de energía eléctrica al vecino país de Argentina. En principio y en etapa de pruebas se inyectó 60 megavatios de una capacidad de 120 megavatios, informó el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina. Es importante mencionar que este proyecto no solamente marcará un hito importante en la integración energética entre ambos países, sino que nos permitirá desarrollar todo un mecanismo de intercambio en el campo ahora de energía eléctrica con valor agregado. Bolivia cuenta con una capacidad de generación de energía de 3.600 megavatios que abastece en la demanda interna, que ronda en los 1.600, así que el resto, unos 2.000 megavatios, se tiene como excedente para exportar. El mercado argentino, un mercado importante, un mercado variable en precios y también en requerimientos de la demanda. El sector argentino demanda en el sector norte una cantidad importante de energía, pues ha sido muy bien recibido por los usuarios mismos. El 6 de agosto de 2014, Morales anunciaba que hasta 2025 Bolivia exportaría electricidad, con ello visualizó al país como el centro energético de Sudamérica. En febrero de 2018 se inició con las obras de construcción para el tendido de la línea de transmisión Juana Azurduy de Padilla, de 110 kilómetros, 40 en territorio boliviano y 70 en el territorio argentino. Compartir energía con Argentina y hacer una construcción de los 2.000 megavatios, para empezar con 100 megavatios de exportación y de acá 3, 4 años está previsto exportación de 1.000 megavatios argentinos. El 11 de septiembre de 2019, previo a su renuncia obligada, Morales inauguró los tres bloques de ciclos combinados de la planta termoeléctrica de Entre Ríos en el trópico de Cochabamba y afirmó que Bolivia estaría preparada para exportar energía con una generación de 3.300 a 70 megavatios. En 2020, el gobierno de facto de Janine Áñez intentó que el país desista de continuar con el proyecto, agregando que se iniciaron negociaciones con autoridades de Brasil para encarar proyectos de exportación de energía eléctrica. No obstante, ninguno prosperó. El proyecto de interconexión eléctrica entre Bolivia y Argentina consiste en una línea de transmisión de 120 kilómetros de longitud en 132.000 voltios y que actualmente inició las operaciones con una capacidad de 120 megavatios, convirtiendo a Tarija en la primera puerta de exportación de electricidad por la línea de transmisión Juana Azurduy de Padilla y Acuagua-Tartagal. Es que las interconexiones, ya sea con Argentina, con Brasil o con el resto de países, nos permiten tener ventajas en todo sentido. En el sentido de que una interconexión, por un lado, puede permitir en un momento dado que la línea o que la inyección vaya de un lado o viceversa. La construcción y ejecución de esta línea demandó una inversión de 364 millones de bolivianos y se proyecta ingresos de entre 1.000 millones y 2.000 millones de bolivianos al año por la exportación a Argentina en primera instancia. Además, se trabaja en proyectos binacionales de interconexión eléctrica para consolidar la integración energética regional. Finalmente, Bolivia viene trabajando en proyectos eólicos, asolares, hidroeléctricos y geotermia para la generación de energía renovable que permitan un cambio en la matriz energética y brindar soberanía garantizando el suministro de este servicio a la población boliviana y exportar el excedente. Vamos a incrementar en aproximadamente unos 310 megavatios de energía solar fotovoltaica en los próximos años. Luego también incrementaremos con energía eólica y tenemos proyectos importantes de hidráulica con dos proyectos bastante grandes que casi nos van a dar 500 megavatios más de potencia para desplazar el consumo de gas que tenemos en este momento mediante la generación termoeléctrica. Se tiene previsto que a principios de abril a los presidentes de ambos países, Luis Arce y Alberto Fernández se encuentren en la frontera para inaugurar este proyecto de manera oficial. Bien, recordarles, estamos junto a Ronald Beisaga que es el vocero del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. ¿Está completo el informe? Digo mucha información, muchos datos, ¿no es cierto? Quizás ahora sea el momento de hacer énfasis en algunos elementos, ¿no? El primero de ellos, que evidentemente es lo práctico, digamos, que es lo que a la gente le gusta escuchar. Si estamos hablando de una inversión, si estamos hablando de un negocio para Bolivia, ¿en qué consiste ese negocio? Eso quizás empezar un poquito a desentrañar. ¿Qué ha significado en términos de inversión? ¿Y esa inversión cuándo va a volver? ¿No es cierto? Mucha gente ha escuchado que se han empezado con carácter experimental a enviar 60 megawatts y se va a llegar a 120 muy pronto, a partir de los primeros días de abril. ¿Qué significa eso en términos económicos? Hoy vi algunos ejercicios ya que hicieron en algunos medios, tratando de que sea lo menos posible, digamos, algunos medios que están entusiasmados en siempre buscarle el pelo en la sopa. ¿Qué es lo que hay que contar a la gente en este contexto? De lo práctico, ¿no es cierto? Porque a la gente eso es lo que básicamente le interesa. Sí, gracias, Gringo. Creo que es una buena noticia desde todo punto de vista. Una buena noticia de hermandad, porque nos estrechamos vínculos con un país hermano, como es la República Argentina. Es un hito técnico porque es la primera vez que se exporta esta energía. Y eso nos muestra que en Bolivia tenemos capacidad humana, tenemos recursos para llevar adelante proyectos importantes como estos, para materializar sueños. Y por otro lado, nos dice que vamos por el buen camino. Y Bolivia es bendecida porque tiene mucha capacidad de generación. Podemos generar mucha más energía de la que consumimos. Eso más una ubicación estratégica en la región y una acertada política energética nos pone en el panorama de un país solvente para poder exportar energías. Esta primera fase, que es la primera, es una conexión de una línea que permite, como bien decías, hasta 120 megavatios. Empezó el día lunes 13, este lunes hace pocos días, se empezó con 60 megavatios, que en términos de energía son como 914 megavatios hora. Y ya el día martes se tenía previsto llegar a los 120 megavatios. Este es un mercado diferente al del gas. Es un mercado donde se va inyectando en función de la demanda. Y esos precios también varían en función del día, de la época del año en que se va proviendo esta energía. Entonces, por ejemplo, el día lunes se estaba hablando de 74 dólares el megavatio, pero sabemos que van a llegar momentos en que vamos a tener un costo de 200 o hasta 300 dólares el megavatio. Entonces, se han visto escenarios, en un escenario conservador, estamos hablando que se va a recibir alrededor de mil millones de bolivianos en el primer año. Y en un escenario más optimista, se está hablando de 2 mil millones. Entonces, estamos en ese contexto, y si vemos el valor de la inversión de 364 millones, que es lo que nos costó la línea. ¿Millones de? Bolivianos. Entonces, claro, es una línea relativamente corta, son 120 kilómetros, y esa inversión de la línea se va a recuperar muy pronto. En el primer año ya vamos a tener muchos réditos, casi por 3 si hablamos de mil millones, y casi por 6 si hablamos de 2 mil millones. Entonces, es una buena inversión. Claro que ahí también hay que ver la inversión que se hizo en la instalación de la capacidad de generación. Pero, sin duda, es un buen negocio. Pero no es solo un buen negocio para Bolivia, es un buen negocio también para la Argentina. Aquí estamos hablando de un gana-gana. Argentina gana porque tiene acceso a una energía confiable y más barata de la que ellas podrían generar. Y Bolivia gana porque está pudiendo inyectar esos excedentes y recibir recursos de eso. Y esos recursos se transforman en mejor educación, en más hospitales, en fin, en un desarrollo para todos los bolivianos. De acuerdo. La perspectiva es de, a partir de estos 120 megawatts, que muchos dirán, ¡ay, poquitito! Después vamos a tratar de dimensionar un poco para que la gente termine de entender. Hoy estábamos viendo la cantidad de poblaciones en Argentina, en el norte de Argentina, que se van a beneficiar precisamente con la llegada de esta energía eléctrica. Es decir, ahora van a tener una provisión del servicio estable, constante, permanente, que hoy de pronto, mira, no quiero entrar en mayores detalles, pero fíjate, anoche veíamos algunos noticieros en Argentina, la gente se quejaba porque les cortaron la luz. Hacían más de 35 grados a la noche y la gente estaba enloquecida porque no podía poner ni un ventilador. Provisión de servicio de energía eléctrica en Buenos Aires, en la capital. ¿De acuerdo? Bueno, en el norte pasa algo parecido, como pasaba aquí en Bolivia, cuando no teníamos la capacidad de ni siquiera atender la demanda que teníamos nosotros. Estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Anteayer, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el escenario. Entonces, bueno, digo, luego vamos a ver el tema del volumen, pero a lo que me voy es a... Este es, diríamos, el primer paso hacia un gran futuro en términos de venta, de exportación de energía eléctrica para Bolivia. ¿Y de qué forma se va a consolidar el segundo paso o el tercero? Sí, nosotros decimos, solemos decir a nivel técnico que la energía más cara es la que no hay. ¿No? Porque, como tú dices, si hay calor, no solo es el calor físico de la incomodidad, sino los productos se pierden, el empresario que hizo su producción no puede continuar. O sea, es un efecto que realmente llega a paralizar la economía, porque si no hay energía eléctrica, no podríamos tener ni este programa, ¿no? Entonces, eso es vital. Y por eso yo decía que esto es algo que ganamos ambos países. Esta primera fase nos va a permitir ya ver una segunda fase donde se tiene prevista una línea de 500. O sea, esta línea de 120 megavatios tiene un nivel de tensión de 135 kilovoltios. Y esa línea se busca hacer una segunda línea que ya no conecte solo el norte argentino, sino que llegue a un punto mucho más robusto del sistema eléctrico argentino para poder abastecer a más regiones. Esa es una línea prevista en 500 kilovoltios. O sea, estamos pasando de 135 a 500. Y que va a permitir también multiplicar mucho, casi por 10, los niveles de exportación. Eso con la Argentina. Pero la planificación es poder también llegar a tener una exportación con Brasil y, ¿por qué no?, con todos los países de la región. De acuerdo con Brasil en particular. ¿Hay algún avance? ¿Hay algún proyecto que se esté trabajando en este momento? Se han habido acercamientos. Hemos avanzado bastante, no solo en proyectos, sino en alternativas, de internacionalizar lo que es también nuestra Empresa Nacional de Electricidad. De hecho, ahorita ya hay una filial de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, en Argentina, que se llama ETASA, que es ENDE Transmisión Argentina, que representa los intereses bolivianos en la Argentina. Y nuestra intención es que eso sea un buen ejemplo de lo que se puede hacer también en la región. Con Brasil tenemos varios avances ya desde años anteriores, pero que no han podido prosperar por la situación que todos conocemos que se dio a partir del 2019 y que ahora se están retomando y con el gobierno del presidente Lula creemos que las condiciones van a estar propicias para ello. Porque esta no es una decisión estrictamente política, no es porque Lula sea fin a Bolivia y ahora de pronto diga vamos a comprar electricidad, así no la necesitemos. Lo que pasa es que hay una necesidad, es decir, hay una demanda de energía eléctrica que a ratos parece que es cada vez más importante y eso es justamente lo que puede generar estas oportunidades, estamos de acuerdo. Es decir, son demandas que van creciendo, se van aumentando y eso hace obviamente que se nos abra una puerta de posibilidad de negocio. Sí, estas decisiones no son políticas porque uno tiene que asegurar el suministro a los usuarios de su país. Entonces, ningún país busca una complementariedad energética si no está seguro de la solvencia, de la capacidad que tiene el otro país de abastecer esa energía además de manera confiable. Y eso es lo que Bolivia está demostrando con este primer paso. Por eso que más que la cantidad de energía que se venda es la seguridad, la solvencia que tiene el país para poder posicionarse como un proveedor confiable del energético. Correcto. Para ir despejando algunas dudas que ya empezaron a generarse. Dicen, claro, ahora nos va a faltar a nosotros energía porque se la están mandando a los argentinos, ¿no es cierto? Una cosa así. Ya se empezaron a escuchar y a leer algún tipo de versiones, rumores que son absolutamente malintencionados. Para despejar aquello y a partir de algunas cifras, ojalá las tengas en la memoria presentes, ¿cuánto es el consumo en Bolivia? ¿Cuántos megas consume Bolivia en un día o en un mes? No sé cómo hacen el cálculo. ¿Cuánto se consume en Bolivia, digamos? Incluso yo diría a nivel domiciliario. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos megas se consumen diariamente en Bolivia? Bueno, normalmente se hace del año, se pone el punto de mayor demanda, ¿no? Que normalmente se da en verano cuando todos buscan tener aires acondicionados y tener un mayor confort. Ya. Y eso va subiendo cada año y eso es bueno porque el crecimiento del sistema eléctrico te es un reflejo de que la economía y que el país está desarrollando de manera adecuada. El último valor alto que tuvimos en datos históricos es de 1.600, alrededor de 1.600 megavatios. Perfecto. De esos 1.600 megavatios, ¿cómo están distribuidos? Es decir, por ejemplo, presumo yo y por el dato que acaba de mencionar acá Ronald, aires acondicionados y tipo de cosas, Santa Cruz, ¿no es cierto? Porque aquí en La Paz nuestro verano es más bien de estufas, ¿no? Tiene sus particularidades. Pero bueno, al margen de aquello, digo, Santa Cruz, por ejemplo, de esos 1.600, ¿cuántos consume Santa Cruz? Sí, por decirlo, a grosso modo, estamos hablando más o menos de la mitad. La mitad, o sea, estaríamos hablando de unos 800 que se van a Santa Cruz. ¿Cómo se distribuye el resto? La Paz, El Alto, De ahí sigue, sí, La Paz, El Alto, Cochabamba. ¿Aprox cuánto? Así, un grosso modo otra vez. Bueno, entre las ciudades del eje, estamos hablando de que se genera un 70% de la energía, ¿no? O sea, son 560, ¿sí? 560 sería en el eje. No, en todo el eje estamos hablando de... 1.600, perdón. 1.200. 1.200, perfecto, 1.200 en el eje, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo más puntual. Vamos a suponer una ciudad que no tiene sus extremos de calor, ¿no es cierto?, ni extremos de frío. Vamos a suponer Sucre, el departamento de Chukisac, ¿no es cierto?, Sucre. ¿Tienes presente cuánto es el consumo, cuánto ha sido el consumo el año pasado de Sucre? Bueno, es que ahí hay que ver que el sistema es un sistema interconectado. ¿De acuerdo? Entonces, toda la generación está disponible a través del sistema para el país, De acuerdo. Entonces, más allá de un caso puntual, lo que hay que evaluar es la capacidad del sistema. De acuerdo. Aquí quiero llegar y por eso estoy tratando de graficarlo, a decir, esto que le estamos vendiendo a Argentina equivale a lo que consume Beni o equivale a lo que consume Oruro o equivale, no sé si... Más o menos lo que consume Beni, ¿no? Lo que consume Beni. Más o menos. Que es uno de los departamentos que consume menos, no necesariamente. No necesariamente, pero sí, digamos, ya no está en el eje. Correcto. Es una de las ciudades todavía con mucho desarrollo y que incrementa su demanda, pero todavía tiene una demanda comparativamente con las ciudades del eje mucho menor, ¿no? De acuerdo. O sea, lo que quiero es que la gente entienda la significancia del volumen que se está exportando. Que no es para encender dos foquitos. No, no es planecido. Como muchos han pretendido decir. Tengo aquí justamente la noticia que llega desde Argentina. Escucha, Tartagal, Orán, Piquirenda, Tabacal, Pichanal, Senda, Hachada, Dragones. Son algunos de las ciudades ahí en la frontera. Algunas son, entiendo, Salteñas, de la provincia de Salta. Pichanal, tengo mi duda, creo que es de Jujuy. Las otras no las tengo presentes. Son los municipios, las ciudades que van a consumir estos 120 megas que está mandándole Bolivia, que le está exportando Bolivia. Sí, sí. 120 ya es un valor importante. Nuestra pretensión es llegar a miles, pero empezar con 120 es bastante, técnicamente, es bastante solvente. Es una capacidad que no la tenés así disponible y no la podés garantizar si no hay un sistema eléctrico robusto. Perfecto. Estamos hablando de 1.600 megas que se han consumido, diríamos, en un momento pico el año pasado. Como máximo. ¿Y cuánto es la máxima producción que tiene Bolivia? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué capacidad de producción tiene Bolivia? Bueno, la producción va siendo conforme a la demanda, pero la capacidad instalada es prácticamente de 3.600. Estamos hablando alrededor del doble. Alrededor del doble. En eso siempre hay algunas máquinas que están en mantenimiento, que están en reparación. Pero en todo caso, y lo que queremos despejar a partir de estas cifras es que la exportación argentina de ninguna manera va a significar la desatención del mercado local. Absolutamente falso si alguien lo sostiene. Es más, y si lo comparamos con la capacidad que Bolivia podría producir, fácilmente eso supera en 200, 300 veces esa capacidad. Perfecto. Otra pregunta que seguramente también ha generado algunas ya versiones y rumores y todo. ¿Dónde se genera esta electricidad? ¿Bajo qué modalidad? ¿No es cierto? ¿Es hidroeléctrica? ¿Qué tipo de energía es la que se exporta argentina? Bueno, en este caso se ha tomado una decisión práctica y operativa. O sea, lo más conveniente desde el sistema era conectarse a la generación que se tenía más próxima. En este caso en el Chaco Tarijeño tenemos la planta termoeléctrica del sur que es una planta nueva y además es una planta térmica que funciona a gas pero que además tiene un ciclo combinado y el ciclo combinado es una tecnología que permite aprovechar los gases calientes que salen y se los utiliza como vapor para generar nuevamente electricidad mejorando mucho la eficiencia y siendo mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, por términos prácticos y operativos este primer paso se está conectando ahí pero la política de exportación va por proyectos hidroeléctricos y proyectos de energía limpia. Entonces, esa es la perspectiva si vemos el historial de la generación que se ha incorporado en los últimos años es energía limpia parques eólicos parques solares proyectos hidroeléctricos y esa es la tendencia y ese es el mercado que Bolivia va a ofrecer a los países que estén interesados. Ahora, efectivamente como te decía por razones operativas y prácticas esta conexión de esta primera estos primeros 120 megavatios están de un parque termoeléctrico que está muy próximo con ciclo combinado. Perfecto, excelente. ¿Qué proyectos se vienen para lo hidroeléctrico para las otras fuentes? ¿Cómo va la cosa? Incluso incorporando energía limpia estamos hablando de eólica ¿no es cierto? solar ¿Cómo van los proyectos? ¿Qué es lo importante que se está haciendo de cara a los próximos años? Mira, es interesante que ya hay momentos en que la demanda es abastecida casi un 70% con energía limpia o sea hoy por hoy ya casi el 70% de la demanda en momentos hay momentos que la demanda se dispara y tienen que entrar otras unidades y nosotros estamos encaminados justamente la política del Estado encabezada por el presidente es ir a la transformación energética o sea cada vez más vamos a dejar de consumir gas para utilizar fuentes de origen limpio renovable se tienen muchos proyectos hidroeléctricos en varias regiones se tienen proyectos con renovables eólica solar geotermia y esa es la tendencia y ese es el empeño que se está poniendo de parte del Estado en encaminar y estos proyectos son el resultado de una coordinación encabezada por el presidente Arce pero que involucra todas las filiales de la empresa nacional de electricidad y del ministerio de hidrocarburos y energía y poco a poco la vamos viendo materializar y eso creo que es un hecho que debemos destacar también en momentos como estos que se van cumpliendo hitos históricos no es como un check es decir ok misión cumplida en la primera etapa hemos logrado ya exportar electricidad y lo que sigue es profundizar esa exportación y diversificar de acuerdo estamos hablando de una realidad que se ha anunciado ayer justamente la posibilidad de exportar un país como lo decíamos ayer la primera reacción que tuvimos ayer es pensar que hace 20 años Bolivia ni siquiera producía la cantidad requerida por su propio mercado además un mercado muy chiquito que porcentaje de cobertura del servicio de energía eléctrica había digamos al año 2000 en la década del 90 en la década del 80 es decir no sé si llegaba al 50 60% en el área rural en el área rural no era bajísimo pero digo en general sumando lo urbano y lo rural considerando además que en esos tiempos vivía mucha más gente en el área rural que en el área urbana la gente vivía más en el campo como le gusta decir a la gente entonces imagínate tú en el campo donde vivía entre el 60 70% de la población la cobertura de energía eléctrica ¿a cuánto llegaba? 15, 20 no tengo idea dependiendo de la región evidentemente pero digo zonas como el altiplano por ejemplo si estamos por alrededor del 54 56% o sea la mitad de la gente usaba mechero la mitad de la gente no tenía acceso a la energía eléctrica hoy nos estamos acercando dramáticamente prácticamente al 100% de cobertura a nivel nacional energía eléctrica estamos encabezados en eso a nivel urbano estamos ya muy próximos y a nivel rural estamos ya por encima del 70% en la mayoría de los casos y en muchos por encima del 80% las ciudades más grandes 90% una de las metas una de las metas del bicentenario era llegar con el 100% de cobertura pero además pensando en ciertas cuestiones que antes eran imposibles por el propio sistema que teníamos de manos de quien estaba justamente el tema de la provisión y la generación de energía eléctrica en nuestro país a una empresa privada no le interesaba pues instalar una torre ir a pérdida para llevar luz allá en un pueblo escondido ahí detrás de una montaña a ellos no les interesaba ellos quieren hacer plata ellos van obviamente a los lugares donde hay más concentración humana más posibilidades de hacerse plata y después esa plata llevársela hoy estamos hablando de un estado que es justamente el que asume el desafío de proveerle y generarle energía eléctrica a la población y es por eso obviamente que hasta incluso hoy hablamos de una tarifa solidaria una situación que insisto en el viejo modelo económico que teníamos en Bolivia con las empresas transnacionales privadas administrando estos recursos era pues una utopía pretender que toda la gente tenga energía especialmente la gente más pobre la que vivía en lugares más alejados imposible pensar en una tarifa solidaria y bueno ni que te cuento que algún día se hubiese pensado en exportar eso ya era definitivamente una utopía felizmente estamos en otro momento y yo creo que eso también es es una señal de que han sido buenas decisiones las que se han tomado si sin duda el cambio de dejarlo de ver como negocio y verlo como un servicio básico ha sido un cambio total no ha sido un antes y un después y ahora se está trabajando en lo que se llama la democratización de la energía porque ahora ya no sólo es importante tener la energía sino lo que comentábamos de dónde viene esta energía que sea energía limpia que sea energía amigable con el medio ambiente y que esté al alcance a un precio equitativo incluso se han tomado medidas donde cada usuario puede generar su propia energía inyectarla a la red entonces estamos viendo un cambio de ciclo y el gobierno está acorde avanzando con medidas que permitan y faciliten esa transición energética buenísimo Ronald realmente ha sido un placer conversar contigo qué grato es hablar de estos temas y bueno qué grato va a ser que de aquí a unos años podamos estar ya hablando de grandes negocios que se vayan generando a partir de la generación eléctrica negocios que por cierto van a significar mejores días para la población boliviana porque básicamente de eso se trata cuando el Estado entra a proveer servicios a la población Ronald muchísimas gracias otra vez y estamos aquí prestos para seguir difundiendo ojalá muy buenas noticias en los próximos días el agradecido soy yo y con gusto estamos de vuelta cuando gustes muchísimas gracias hemos compartido esta noche con Ronald Beisaga que es el vocero del Ministerio de Hidrocarburos y Energías hablando de esta muy buena noticia que es la posibilidad de exportar energía una utopía hace 20 años hoy una hermosa y dulce realidad y dulce realidad y dulce realidad